Música Muy buenos días tengan todos ustedes amigos de 21 a la carta en esta mañana de día martes Vamos a estar preparando una deliciosa tripa de red ¿Cómo? No se las voy a decir la receta al inicio del programa Porque quiero que se queden en sintonía con nosotros Porque esta receta va a estar sumamente rica Por favor vayan a traer esa librera de apuntes Nosotros ya regresamos con más No se nos vayan Música 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 Si has decidido cambiar tu figura y mejorar tu salud Has tomado una de las mejores decisiones de tu vida Ven a Moritex Y saca el máximo provecho de nuestro entrenamiento personalizado En Moritex puedes elegir entre bootcamp, insanity, baile, yoga, tonificación, spinning Y por supuesto nuestras modernas máquinas y equipo de pesas Y serás guiado por entrenadores altamente capacitados Que te ayudarán a cumplir tus metas Moritex, más que un gimnasio, es un estilo de vida El tiempo de preparación de esta receta será alrededor de unos 15 a 17 minutos La ocasión perfecta vamos a ponerlo como un almuerzo Y la dificultad va a ser de un 1 Vamos a ver nuestro fingre Música Aceite de oliva Sal Pimienta Pimienta Consome de res Ajo Cebolla blanca Cilantro Tortilla de maíz Arroz Zanahoria Tomate Y tripa de res Esta es una receta gracias a 21 a la carta para ustedes Música Música Bueno amigos nosotros ya estamos listos para comenzar con esta receta en esta mañana de día martes La sorpresa para ustedes es que nosotros vamos a estar preparando esta deliciosa tripa de res Pero entomazada Así que amigos los invito a que se queden con nosotros durante todo el programa Así que vamos a empezar con lo básico para nosotros Vamos a empezar a cortar la tripa Vamos a cortarla justo por la mitad Vamos a tratar de cortarla de una manera tal vez de unos 2 a 3 milímetros Alrededor Para que también no solo se termine de cocinar bien sino que también No sea más abundante en la tomatada Esta también puede ser como una opción más que su servidor acá en 21 a la carta siempre pone para usted Esto por ejemplo lo pueden hacer para el día de mañana miércoles Aunque Como ustedes prefieran también pueden hacerlo en compañía el fin de semana La cosa es que vayan apuntando las recetas día a día Para que también Usted vaya sacando y tomando su propio recetario De 21 a la carta Recuerde amigos que nosotros también A mitad del programa siempre saludamos a nuestros amigos Que nos hacen la mención De saludarlos Así que por favor también amigo y amiga sea también usted la persona Que nos escriba en nuestras redes sociales Para que lo podamos felicitar Y también A los cumpleañeros Por supuesto Para que no se pierdan La alegría de ser felicitados A nivel nacional Por su servidor Esta también recuerde amigo que es una receta muy rica Que no valga la redundancia De siempre ponerla en práctica Esto también Pues mucha gente conocemos la tripa Como para hacerla siempre en la sopa O Como muchos la conocen Como mondongo Pero la tripa Se puede preparar De muchas e infinidad De recetas Por ejemplo los callos A la madrileña Que es una receta española La preparan En caños En caños a la madrileña Que la preparan también siempre como una base De salsa De tomate Pero le ponen garbanzos Le ponen laurel Le ponen Petit pois A veces le ponen Unos frijoles grandes Blancos Que acá se les llama Chilipuca En España Se les llama Abas A los callos A la madrileña A la madrileña También se les pone Orégano Pasta de tomate Agua por supuesto También lo puede hacer Con papa Bueno Infinidad La cosa es Que siempre Vayamos preparando Las mejores cosas Ahora bien Vamos a Bueno No vamos a prestar Mucho tiempo También friando La tripa Porque después Nos tenemos que poner A preparar El arroz Así que pongo Suficiente aceite De oliva Sobre la sartén Como la tripa La salteamos Y vamos Dejando que se vaya Friendo ella Paulatinamente Mientras nosotros Nos ponemos A preparar El arroz Ahora bien ¿Qué vamos a necesitar Con el arroz? Pues vamos a tomar La zanahoria Y vamos a empezar A pelarla Para que nosotros También tengamos Un arroz Para poder Acompañar Nuestro rico Platillo De tripas En tomatada Ahora bien Vamos a empezar A cortarle Los extremos Y vamos a pedirle A nuestro amigo Coordinador Que nos preste El rallador Para poder Rallar La zanahoria Y así Y así Agregársela Al arroz Ahora con esto También vamos A ponernos A picar Un poco De cebolla Así que vamos A cortar Ambos El arroz Y la otra mitad Para la tripa Así que Vean acá Como ya Le hemos retirado Las capas De piel Una así Como se las comenté Vamos a picarla Que nos va a servir Para el arroz Y esta La vamos a poner Directamente acá Porque también Vamos a picar También un poco De ajo Nunca se nos olvide Lo que tenemos En el fuego Vamos a cortar Un par de ajos Para el arroz Para que también Esto nos vaya Friendo Y que ya No lo ocupamos Así que Cortamos Rompemos El núcleo Del ajo Y lo pelamos Siempre De la punta Y esto Vamos a empezar A hacer Una juliana Con ello Y ahora bien Vamos a poner Aceite Sobre la sartén Vamos a poner La cebolla Y el ajo Vamos a rallar Nuestra zanahoria Y también Vamos a dejar La mitad De la zanahoria Para nuestra tripa Esto se lo vamos A poner Ya Al arroz Y también Quien quita Que le pongamos También Unas hojitas De silasio También para que vaya Agarrando un poquito De sabor Así que Recuerden Recuerden Siempre Trabajar Muchísima creatividad Muchísimo sabor Y sobre todo Muchísimo amor Hacia la comida Nosotros nos vamos A un corte comercial Nosotros ya volvemos Con más No se nos vayan Estás viendo 21 a la carta Bueno amigos Nosotros seguimos Con el arroz Y si ustedes Se pueden dar cuenta No hemos tocado Mucho De las cosas Así que todo Sigue igual Con esto Ponemos Una taza De arroz Ponemos un poquito Más de aceite De oliva Para que también Vaya agarrando Tu gustito propio Y vamos a dejar Que se nos vaya Seguiendo el arroz Con la cebolla El ajo Y la zanahoria Ya van a ver Qué rico va a quedar Este almuerzo También Para que ustedes También puedan ponerlo En práctica El día de mañana O en algún día De la semana Ahora bien Vean Vamos a tomar La otra mitad De la zanahoria Vamos a rallarla Hasta Que ya nos quede Casi que nada Esto se lo vamos a poner Ya directamente A la tripa También vamos a ponerle La otra parte De la cebolla Que nosotros Teníamos Vamos a tratar De apretarla Para irla Deseldando Y también Se la vamos a agregar El rallador Si lo vamos a seguir Ocupando Solamente Tengo Boles grandes Pero no importa Vamos a rallar El tomate En el bol Para empezarlo A hacerlo En la tomatada No crea Que necesariamente Tiene que picarlo O tiene que meter El tomate En la licuadora Para que esto Se le convierta Parte de materia líquida Y no que Es esto también Lo que vamos Necesitando Para que se le vaya Haciendo Como una Tomatada Como una salsa Esto también Es base De muchos Platillos italianos Como base En salsa También para que Vayan Teniendo Una idea Mucho más amplia De muchas De las cosas Que se pueden Hacer también Con los tomates O sea Por ejemplo Si usted quiere Hacer Como una salsa Para pupusas En vez de meterlo A la licuadora Puede hacerlo Rallando el tomate Creo que Les estoy dando Una gran opción Para que también Ustedes pueden A empezar A preparar Muchas De las cosas A que solamente Les quede La piel En la mano Ahora esto Ya lo agregamos Directamente A nuestra Tipa Recuerden Que también Tiene muchísima Agua El tomate Así que Vayan dándole También Como un poco De espacio A la misma Para que se vaya Empezando A hidratar También Esto también Lo vamos a ir Reservando Y vamos a ponerle Un poco De agua A nuestro arroz Y también Vamos a ponerle Agua A nuestra Tripa Con esto Yo voy a dejar Más o menos Que empiecen A hervir Ambas Cosas Y nosotros Nos vamos A saludar A nuestros Amigos Dele Evidentes Del día Ahora Estamos Tienes Nuestros amigos A saludar En esta mañana Del día Martes Son Juan Guerrero Y Carmen Mejía Muchísimas Gracias Amigos y amigas Por esta fiel Sintonía Por favor Amigos Siempre Quédense Con nosotros Sintonizándonos Durante el resto De la semana Recuerden Por favor Mandarnos A sus Cumpleañeros Nosotros Continuamos Con la Cocinada Muchísimas Gracias Amigos Por esta fiel Sintonía Recuerden Por favor Seguir Dándonos Sus Buenos Likes En nuestras Redes Sociales Así que Bueno Vamos a poner Esto por acá Y vamos a tomar Una pequeña Sartén También Vamos a ponerla En el fuego Acá también Tenemos un poco De cilantro Del cual Vamos a empezar A picarlo Muy finamente Para también Ponerle A nuestra Tripa Y vamos a ponerle También Un poco A este Plato De Decoración De esta Forma Hay que Tratar También De limpiar Un poco Los bordes Para que no Se nos Mire Una presentación Desordenada Y de esta Forma Poder Trabajar Más Tranquilamente Ahora bien ¿Qué vamos a hacer Nosotros Con esta Sartén Vamos a freír Un poco Las tortillas De maíz O Ablandarlas Un poco Y de estas Las vamos a poner Acá Por debajo Ya calientes Ya calientes Créanme Que es una receta Muy muy rica Que deben de poner En práctica Recuerde que esta Es una opción Más Ya que a su servidor Dentro de 21 a la carta Entonces le está dando Siempre la opción De cómo usted puede Innovar Su cocina Y cómo poder Romper Los esquemas Tradicionales De una cocina Así que con esto Amigo Voy a tomar Bueno Vamos a hacer No pasa Vamos a tomar Un poco de arroz Vamos a ponerlo Al lado De la tortilla De esta forma Y con la misma Cuchara Vamos a tomar Nuestra tripa De res Y vamos también Empezar a ponerlo En el plato Esto también Amigo Lo puede hacer Usted como taco Como usted quiera Realmente Esto es una De las pocas ideas Que casi el servidor Les puede dar Pero con esto Nosotros nos vamos A un corte comercial Nosotros Volvemos Para terminar El platillo Regresamos Estás viendo 21 a la carta Bueno amigos Espero que les haya gustado Nuestra receta Del día Ahora Buen provecho Para todos ustedes Amigos Que nos sintonizan Y recuerden Siempre poner en práctica Nuestra receta Y por favor Sintonizanos El día de mañana De 11 a 11 y media Que tendré Muchas sorpresas Para ustedes Pórtense bien Nos vemos mañana Chau 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 Gracias por ver el video.